más compañeros buenos días a todos empiezo bueno que es saludando a los poquitos que somos a comunidad virtual saludos a edna y a santa como está buen día este a quien más este bueno está ahí aida hernández de veracruz hola cómo estás a mioni a maricruz de veracruz buenos días a todos este bueno pues empecemos y vamos a platicar un poquito el día de hoy como cierre del año al ser la saludos saludos este avión y este sabe este vamos a empezar para cerrar este año está este 2018 la última plática de la hora mafinet estado de méxico que nos dejó 2018 no sé si se acuerdan el año pasado también hicimos una charla de reflexionar no debe de que había dejado 2017 que nos esperaba 2018 recuerdo que platicamos un poco de la 3.3 buenos días david romero en la ciudad de méxico cómo estás este de de las que de las cosas que habían que habían este que era que nos esperaban había mucha incertidumbre en lo que refería a lo de a lo de los comprobantes de recepción de pagos que si se iban a hacer que si no se iban a hacer no sé si se si ustedes lo recuerden este si iba a hacer más chamba o menos chamba para el contador si iba a ser más chamba o menos chamba para las empresas había algunas cuestiones de incertidumbre y bueno pues todo esto este pues vamos a vamos a platicar ahorita todo lo que vivimos en 2018 no este digo cosas que me acuerdo cosas que a lo mejor no me acordaré verdad pero pues aquí y ya si quieren al final haremos una reflexión platicaremos un poco de cómo vemos 2019 no porque ya está prácticamente a la vuelta de la esquina entonces bueno que nos dejó 2018 a ver pues primero pasemos lo que se bien lo que a lo que sería el ámbito fiscal bueno pues así de lo más 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 bueno primero que nada empezamos con nuestro ejercicio hicimos algunas cosas que teníamos que hacer y resulta que a la hora de que nosotros empezáramos a hacer la buenos días silvia buenos días bienvenida de cuando empezamos a hacer la declaración de personas físicas de los de la declaración anual de personas físicas pues muchos nos llegamos a topar con pared no sé si lo recuerden este que de repente pues no cuadraban los los fbi nos nos marcaba error en la página nos pues bueno varias cuestiones no este teníamos ahí ciertas este ciertos asuntos no entonces este bueno pues lo primero que tuvimos fue lo que fue la declaración anual de personas físicas obviamente hicimos nuestra declaración anual de personas morales si mal no recuerdo fue fue el primer año que no hicimos este informativas de sueldos y salarios fue en este año si mal no recuerdo fue el año pasado acuérdeme porque creo que fue este año no cuando el primero que no hicimos dines o fue creo que fue este año el primero que nos hizo dines este después vino el la declaración de personas morales sin problemas y cuando viene la persona física bueno lo prellenado pues resulta que no estaba tan bien prellenado faltaban datos sobraban había gente que tenía recibos de nómina además había gente que tenía duplicados ingresos este fallas en la página no sé si si alguien recuerde todo esto acompáñenme ayúdenme y y bueno para irle para irle como se llama para irle dando si 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 de toda una pachanda si te acuerdas no de todo eso y bueno este y y si y recuerdo todo eso y luego que si la recepción empezamos con lo que iba a empezar la recepción de pagos que dieron una prórroga que otra prórroga que no sabíamos el sin cual iba a entrar primero si el esquema de cancelación o el esquema de comprobante de recepción de pagos este híjole no sé si se acuerden de todo esto cuando estamos bueno que va a ser primero buenos días julio de chiapas buenos días bienvenido aquí estamos recordando todo lo que nos dejó en el 2018 platicamos un poco ahorita de toda la de todo el relajo que tuvimos que hacer en para la recepción de pagos digo para la declaración anual de personas físicas de 2018 inclusive ahorita que recordamos lo de la lo de la anual de personas físicas mucha gente asalariados que de repente el sart no les daba su su devolución automática y entonces había que que volverlo a hacer que que meterla en formato 40 algunos le rechazaban les pedían digo yo tuve muchas muchas este tuve un caso de una persona que dice este es mi único ingreso mi sueldo y si todo lo que tengo aquí es real y bueno la verdad es que era una fuerte cantidad la devolución metimos la solicitud nos pidieron este nos pidieron la nos pidieron cierto nombre hasta cuentas y contratos de inversiones y bueno acá acabamos acudiendo a la pobre con porque de plano el sart no nos no nos respondía nada y al final así se nos hizo una una devolución parcial no pero sí sí lo recuerdo bastante bien y bueno fue fue un relajo esto del anual no contratos del patrón si aún no le llegaron a pedir que le comprobara que realmente trabajó en esa empresa donde él dijo que trabajaba bueno pues híjole que me hizo que hago le tomo una foto a mi gafete o o que porque que otra cosa como puedo comprar que es que empieza que me tomo una foto en el escritorio y decía no bueno pues esa parte no 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 se la mandes porque es y es algo ilógico no oye ya le mandaste una carta del patrón diciendo que que si trabajas con él que más sí 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 se pusieron un poquito pensar pesados en ese aspecto y bueno pero pero en esos estamos no si si se acuerdan todos no no sé ustedes qué tan que cuál fue su experiencia con las devoluciones de impuestos de personas físicas pero hijo cosas que uno se encuentra no uno me dijeron oye de qué me viste los seis meses que no tuviste empleo oye pues aquí tengo el año pasado te declaré en diciembre mi liquidación una liquidación pues que que me dio para vivir más porque me pagaron aparte bonos extras y demás y bueno todavía hasta le sobró y pero había que comprobarlo y era de veras que había sido un este había sido todo un show eso sí sí me acuerdo lo recuerdo perfectamente este qué más este qué más recuerdan de ese de esa solicitud cada quien tuvo seguramente sus propias experiencias al respecto este qué más que más que más recordamos después vino el famoso comprobante de recepción de acabados por fin en agosto septiembre a partir de septiembre se empezó tuvimos que empezar a presentar el a hacer el complemento de declaración el comprobante de recepción de pagos así es david muchos problemas para 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 las devoluciones muchos 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 en las devoluciones lo que lo que queríamos pues prácticamente acabamos el provechón porque no había de otra era o acabar en provechón o nos quedábamos sin sin esa devolución y sí pero de con la verdad es que a mí me ayudó con un par de devoluciones una vez que se mete se metió la queja luego luego se se acabó el problema no se acabó los y se aceleraron las devoluciones que más se recuerdan que no se dijeron a pues esta reglita de las negación si lo mismo se negaron la revolución pero a ver si vio tú cuando tuviste esas negaciones acudiste a la prodecon porque ellos de veras me ayudaron a destrabar una que tenía ahí que habían pasado los 40 días hábiles y nomás no había no se veía para cuándo y mandé queja pero de en cuanto prodecon presentó la queja no contestaron la queja cuando a los dos días le hicieron la devolución a este a este contribuyente y qué más deseamos estoy haciendo y con lo de la de antes de entrar al parte de la sección de pagos con esto ya no me acuerdo que estaba hablando bueno este es con aquello del cambio de uno sí 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 ah ya hubiera sido interesante que te acercas a prodecon de la verdad es que lo que es la prodecon aunque parezca comercial si han dado la verdad es que si nos han ayudado en muchas cosas hay muchas muchas cosas este fiscalmente bueno tuvimos te digo y les comento el comprobante de recepción de pagos a ver si se me recuerdo la idea que iba a hablar a no tenía no bueno cualquier cosa bueno cuando tengas así silvio puedes acercarte a cualquiera de los que estamos en la anafinet y con todo gusto te damos el dato para que puedas iniciar una una queja una una ayuda por parte de la prodecon porque aparte en la anafinet tenemos muy buena relación como institución como anafinet tenemos muy buena relación con la gente de prodecon entonces claro que si nos pueden ayudar mucho y sería muy interesante ah ya mandé un mensaje de whatsapp mandé el correo con contacto ah bueno híjole que pena pero bueno para la próxima si puedes contar con nosotros digo yo te puedo apoyar podemos mandar algo a la prodecon yo tengo bueno con el ex delegado del estado de méxico teníamos muy buena relación ahorita vamos a ver quién queda como delegado en el estado de méxico para volver a hacer el acercamiento no pero si esa es la esa es la idea no de que prodecon nos apoya tenemos tratos con anafinet y prodecon entonces hemos tenido aquí charlas inclusive de la gente de anafinet y de digo de prodecon y de nims y de linfonavit en este foro entonces bueno se vino el comprobante teníamos como fecha límite inicial nuevo esquema de cancelación el nuevo comprobante de recepción de pagos y bueno pues él no sabíamos cuál iba a entrar primero posponían una fecha posponían la otra fecha y así no aparecía que estábamos jugando hasta que nos dijeron bueno en agosto entra en vigor el sistema en septiembre perdón en septiembre entró en vigor el esquema de de recepción de de recepción de pagos y si mal no recuerdo el mes pasado o en octubre entró en vigor el sistema de cancelación que significó esto para nosotros como contadores híjole pues ahora tenemos que estar pendiente de una cosa más de que nuestros clientes hayan hecho todos sus comprobantes de recepción de pagos de que hayan recibido todos los comprobantes de recepción de pagos porque nos dicen los datos bueno pues que creen que si no tienes tu comprobante de recepción de pagos pues vamos tu impuesto no es acreditable tu gasto no es deducible y bueno hay muchos que dicen oye está mala la visión del SAT se está extralimitando hay quien dice que si tienen razón por ahí del artículo 29 pero hay muchos que dicen bueno la ley del ICR no me condiciona a una recepción de pagos entonces hay de las dos posturas cada quien este tomará la que no le convenga pero ahí es donde viene la confusión es un problema muchas veces el comprobante de recepción de pagos había mucho desconocimiento había este fallas en las páginas porque muchos de los packs o en los programas mismos el usuario no sabíamos como hacerlo nosotros nos tardamos en hacerlas de aquí del despacho en entenderle como con el pack que nosotros manejamos porque nosotros lo manejamos online o lo manejamos con una página que se llama misfacturas.net y nos costó mucho mucho trabajo el poder aprender de qué forma teníamos que hacer el famosísimo y dichoso comprobante de recepción de pagos afortunadamente lo pudimos sacar ya le entendimos ya ya somos hasta aquí chips en la materia entonces bueno no sé a ustedes cómo les fue con esto del famoso comprobante de recepción de pagos o el CFDI el complemento más bien de recepción de pagos el que le llamamos mucho es el REP el complemento de recepción de pagos cómo les fue a ustedes con eso con la recepción de pagos bueno pues creo que ahorita pues vamos a tener vamos con el tema siguiente no el esquema de cancelación todo un show el sistema de cancelación hasta eso hasta ahorita yo no he tenido la necesidad de entrar a nuestros esquemas de cancelar una factura pero bueno me dijeron bueno van las reglas mira si no es mayor de cierta cantidad si no lleva tres días que emitiste el CFDI lo puedes cancelar sin problemas en caso de que tú tengas que tengas algún complemento de pago o alguna nota de crédito bueno algún CFDI de egresos ay David pues y cuántas sorpresas nos dio Hacienda con tantas modificaciones pues sí y las que nos dará el año que entra porque no sabemos este David lo que lo que lo que venga ahorita tuvimos la cuestión de la cancelación que esta ya se venía desde la las modificaciones a si mal no recuerdo a dos mil para dos mil diecisiete venía ya en el texto de ley y y no se implementó simplemente porque no 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 se mal si recuerdas en las modificaciones que hubieron para dos mil diecisiete se se vio esta posibilidad de que hubiera una obligación por parte del de más bien una la opción de que sea el el cliente el que nos autorice la cancelación que pasaba anteriormente cuando teníamos las facturas en papel no se si recuerdan pues no no teníamos bronca teníamos ah se ve borroso o o es el enfoque de la bueno teníamos el nuestra factura en papel teníamos nuestra original y las copias que hayamos mandado a imprimir no entonces si era original y dos copias bueno para que se diera por cancelar la factura y para que el SAT nos aceptara que la factura estaba cancelada teníamos que tener a la mano nuestra original y nuestras dos copias entonces pues no había problema teníamos nuestra podíamos cancelar porque teníamos la factura con nosotros entonces no estábamos dañando al cliente que pasa ahorita bueno resulta que una persona llega o el que pasaba anteriormente entonces le metes tu CFDI y él tú como cliente recibes un CFDI lo metes en tu contabilidad lo deduz lo pagas deduz te acreditas el IVA y pues que nos dabas te das cuenta después y que seguramente se dio de cuenta cuenta la autoridad es que tú ya habías pagado recibiste la mercancía deduziste tu tu CFDI y oh surprise que ese CFDI posteriormente lo cancelaba el proveedor ¿no? y bueno pues para ti no es deducible porque estabas dándole efecto a un CFDI cancelado que estaba realmente cancelado en la página del SAT entonces bueno pues todo eso se convirtió en una cuestión interesante ¿no? este en una cuestión que se tenía que buscar una forma de que no existían esos fraudes para la gente porque no se convirtió en un fraude al fisco y obviamente en un fraude a la persona en una depravación a la persona que está enfrente al cliente hay doble afectación ahí entonces bueno pues esa es una ¿no? ¿qué más nos dejo? entonces bueno pues este esquema de cancelación yo siempre lo vi positivo y así lo manejé y así lo dije en todos los foros en los que hablé del punto y con la gente que yo hablaba que a mí se me hacía mucho más lógico y mucho más útil el esquema que le dieran prioridad al esquema de cancelación sobre el esquema del complemento de pagos por lo mismo porque para mi forma de ver era mucho más urgente ese asunto ¿no? pero bueno ahí ya está cada quien lo que pensara ahora bueno pues se siguió tuvimos varios varias veces que tuvimos problemas con la plataforma del SAT eso pues todos lo recordamos la plataforma del SAT presentamos nuestro primer de grado de riesgo para los que auditan los de dictamina seguro social bueno pues entró el famoso CDIMS que era el sistema de dictamen del IMS por internet que también como por lo que supe tuvo bastantes bastantes este bastantes problemas en su en su envío afortunadamente al final me parece que si se pudieron este meter la mayoría de los dictames enviar la mayoría de los dictames entonces bueno pues también fue bueno ¿no? este ¿qué otra cosa nos dejó 2018? yo nada más estoy a hablar y a hablar y ya no sé si me escuchan o está todo bien vamos bien ¿todo bien? bueno el 2018 ¿qué más nos dejó? perfecto Silvia gracias ¿qué más nos dejó el 2018? bueno pues aquí en Amafinet pues nos vestimos de gala y festejamos nuestros 16 años cumplimos 16 años de ser Amafinet de una institución que se formó hace 16 años y que ahorita pues la estamos viviendo ¿no? la estamos aquí aquí con todos juntos en el aula todo lo que ha crecido en Amafinet en estos años y bueno aquí estamos viendo esos frutos ¿no? estamos juntos en el aula hay afiliados sabemos este hay convenios con universidades con con la PRODECON con autoridades tenemos nuestros síndicos entonces Anafinet está creciendo sigue creciendo después en el mes de octubre tuve la oportunidad de ir a la convención de Anafinet que fue esta vez en la en Nuevo Vallarta ¿ya? sí señor sí a millones y diez años de buscar la integración fiscal de buscar difundir la cultura fiscal que que es importantísimo la difusión de la cultura de de hacer entender a la gente que no nada más es pagar impuestos por pagar impuestos es conocer por qué lo hacemos es es saber que 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 tenemos una obligación como 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 ciudadanos de pagar nuestros impuestos también tenemos una obligación de ver que se usan los impuestos y bueno pues ahí vamos ahí vamos 16 años esperemos muchos años más de Anafinet que nuestros hijos y nuestros niños sigan festejando Anafinet es una de las cosas bonitas importantes este que tuvimos que festejamos este año tuvimos les digo la convención Anafinet hubieron muy buenas charlas este yo llegué yo estuve presente este año este fue en la en la Nuevo Vallarta y bueno este hubieron conferencias muy muy interesantes recuerdo una muy buena de de el contador Rizzo que hablaba acerca de la de las empresas familiares de la supervivencia de las empresas familiares del blindaje que tienen que tener las empresas familiares ante una sucesión ante pues ante que vaya a morir el jefe como estructurar la empresa para que no no muera con el con el con el con el fundador para que los proyectos entre los hijos no no afecten a estas empresas que a lo mejor pueden llegar a estar teniendo éxito y de repente si llega a haber algún conflicto entre los hermanos entre los primos entre los socios pues puede llegar a desaparecer una empresa que que puede ser exitosa y que puede darle mucho dinero digo que puede que cierran muchos este muchos puestos de trabajo no entre otras las charlas que tuvimos en esa esa convención alguien de los que están aquí presentes tuvo la oportunidad de ir a la a la conversión a la convención inclusive si es de acuerdo que hubo una plática sobre bitcoins también muy interesante fue gente de la Provecon no sé qué más quién quién de los que estamos aquí presentes este asistió a la 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 finete ahora ya tenemos este también lugar para la convención del año que entro que será en la ciudad de Oaxaca 2019 que también me voy a estar muy contento de muy contento de verlos ahí si Dios nos deja ir este que otra cosa tuvimos este año bueno pues tuvimos tuvimos elecciones en julio del 2018 en el cual bueno tuvimos un nuevo presidente un presidente de un partido nuevo de un partido recién fundado que tiene una visión del país totalmente diferente de la que teníamos este no vamos digo no estamos para hablar si esto fue bueno si esto fue malo no lo vamos a saber en unos años este yo yo personalmente respeto a los que están como los que no están yo la verdad es que soy neutral siempre he sido neutral en esto de la política entonces no no me gusta opinar mucho este pero si trae una visión de país diferente trae una unos proyectos diferentes vamos a esperar como se cristalizan estos estos proyectos algo que dejó bueno pues que no fue tan bueno fue la división que se creó que crearon estas elecciones no este que a mí en lo personal es lo que menos me gusta menos me más me duele es el odio que se generó el el pleito el uno se mete a las redes sociales inclusive ahorita y se oyen descalificaciones insultos intolerancia este yo creo que ese es un reto interesante que tenemos todos para el para el próximo año para el año que viene es este es el poder este cerrar esas heridas dejar ese encono dejar ese odio dejar ese esos sentimientos de intolerancia hacia el pensamiento de los demás este el no respeto por otras opiniones a fin de cuentas podemos o no estar de acuerdo pero a fin de cuentas cada quien tiene su su forma de pensar y cada quien tiene su este de sus 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 razones a fin de cuentas y es tan bueno lo que piensa uno como lo que piensa el otro yo soy de los que cree que los que están ahí bueno pues lo hacen con una convicción de servir y con ganas de de que México salga adelante desgraciadamente son dos visiones de país diferente o afortunadamente y y tenemos que respetar y tenemos que que esperar que que todo salga bien y que a nuestro nuevo presidente le vaya muy bien y que logre todo lo que él se haya propuesto para que nosotros pues también nos vayan muy bien no este y pues dejar discusiones estériles y y pleitos que no no nos llevan a nada no sé no sé los que ustedes que los que están ahí del otro que piensen me gustaría ver que que es lo que ustedes opinan también que comentarios tienen a ver este no sé si quiere alguien dar un comentario al respecto no bueno no 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 hay mucho que ver que recuerden verdad todavía que otra cosa bueno nosotros bueno en lo que es el IMSS seguimos este como exacto Silvia pues es cuestión de respetar de 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 como se llama de de saber que existen otras opciones y no por eso sea menos válida que la nuestra estoy totalmente de acuerdo contigo desgraciadamente se ha convertido como les platico en una insult si uno se mete a redes sociales a algún foro lo único que encuentra uno son insultos son descalificaciones son y no no creo que eso se valga no tampoco se vale o sea se vale pensar que otros piensen diferente se vale que otros piensen diferente a nosotros yo defendería cualquiera que piense diferente de lo que yo pienso y que crea en lo que yo no creo yo creo que tiene el mismo derecho de de opinar que el que yo tengo y tiene el mismo derecho de pensar lo contra lo que yo pienso y también es válido lo que él hace lo que él dice como lo que yo digo no por eso va a ser yo voy a ser un ratero un tal por cual o un enemigo del país y no por eso tú vas a ser un enemigo del país porque piensas diferente que yo simplemente tenemos diferentes puntos de vista y pues lo único que hacen lo único que debemos de hacer es enriquecernos con el debate y no discutir y no pelear y no tener ciertos tipos de conos pero bueno le respeto cada quien su lo que opine y espero que esto esta división y este odio y estos insultos no duren mucho esperemos que las cosas sean buenas sean que haya alguna que tengan ahí planeado alguna forma de sanar heridas y de y de que esto bueno de que este país siga avanzando no este no sé ustedes que quieran retroalimentar pero que esa es la idea un poco de esta de la plática del día de hoy que nos retroalimentemos que platiquemos de que esperamos este ahora que esperamos el año que entra no que viene el año que entra bueno pues esperamos porque son puras esperanzas este esperamos el paquete económico esperamos ver que es lo que van a haber de modificaciones ahorita no sabemos hay una total incertidumbre de repente ves y ves y ves iniciativas iniciativas y cada ratito se entera uno de una iniciativa diferente acerca de impuestos que se contrapone con la que otro dijo tenemos dos meses viendo iniciativas iniciativas hay una ley que me parece ya la estuve leyendo que también está en iniciativa la ley de la confianza en el ciudadano vamos a ver esta ley como se como se aprueba que modificaciones tiene obviamente la parte que leí menciona un reglamento que va a haber que esperar ese reglamento para empezar a ver que va a ser esta ley de la confianza ciudadana es una ley que prácticamente van a confiar en tu palabra te vas a escribir en un padrón en el cual dices que vas a cumplir todas las leyes en las que tengas que cumplir y no van a haber inspecciones y demás es un poco una manera de querer acabar con la corrupción esperemos que que se pueda acabar con la corrupción yo siento un poco que la corrupción es algo cultural también yo creo que es algo que todos tenemos que trabajar porque corrupción a mi forma de ver no es nada más ofrecerle una dádiva al funcionario en turno para que para que sea más fácil o para hacer algo ilícito pues corrupción también es pues saltarme la cola cuando estoy formado corrupción es insultar al lado corrupción es mentirle a la otra persona entonces no necesariamente corrupción tiene que ver siempre con cuestiones monetarias a fin de cuentas este hay cosas más valiosas que el dinero entre ellas el tiempo el tiempo que no se puede no se le puede regresar a nadie el tiempo perdido el tiempo se va y se acabó ese momento el dinero se va y de alguna forma vuelve en alguna forma regresa ¿no? este que otra cosa bueno pues que nos espera este 2019 ¿no? la verdad es que no lo sabemos ¿no? no sabemos a ciencia cierta cómo vaya a venir el 2019 este expectativas bueno pues tenemos muchas expectativas ¿no? tenemos la expectativa que nos vaya a todos mejor cada quien este tenemos que tener y tenemos que formarnos metas tenemos que formarnos este objetivos claros este líneas para cumplir sabemos que estas épocas del año pues todo el mundo se pone este sus deseos y sus metas para el año siguiente todo lo hemos hecho este voy a dejar de fumar para los que fuman este voy a dejar de beber voy a poner mi dieta yo tengo diciendo eso quien se cuantos diciembres este me voy a este quiero esto quiero el otro voy a cambiar mi gochecito no sé no hay muchas pero tenemos que empezar en lo personal que queremos nosotros yo me voy a meter a otro ámbito a lo mejor me voy a salir de la parte fiscal que queremos para nosotros que metas tenemos sentémonos a reflexionar que queremos para 2019 tenemos que buscar y pensar preguntarnos a nuestro interior y ver que queremos para 2019 hacer una lista que es lo que queremos nosotros hacia donde queremos llegar que metas tenemos y no nada más anotar las metas no yo creo que es importante hacer ya que tenga la meta bueno ir a un napole y decir bueno como como quiero yo llegar a esa meta no como voy a llegar yo a a eso como voy a hacer este no sé quiero comprar un coche bueno que es lo que tengo que hacer para comprar un coche no hago no tengo que ir a la agencia tengo que buscar qué coche me gusta pedir precios ver qué qué alternativas de pago hay y luego llegar a la y decir bueno quiero mi coche ya lo anoté qué ruta voy a seguir qué fecha tengo para hacer esto con de qué forma lo voy a hacer este qué este lo importante ahorita es crear metas es tener es buscar metas tener objetivos anotarlos dejarlo de sí 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 Miguel buenos días Miguel cómo estás a darle claro a compartir la incertidumbre no sí sí no sé en qué parte de la charla entraste mi querido Miguel pero estaba hablando que una de las cosas que nos dejó que es lo que más triste me dejó de 2018 es el odio y el encono y el rencor y la falta de la intolerancia que nos ha dejado este este 2018 te metes a redes sociales y ya da pena ya da miedo entrar a redes sociales porque ves insultos porque si alguien da una opinión sobre todo en cuestiones políticas ya te insultan ya te ya no han venido si estás en contra de unos o si estás en contra de otros también y bueno este hijo algo también quería hablar que me interrumpí que nos deja 2018 bueno pues no sé si ustedes últimamente han tenido la necesidad de hacer una nueva firma electrónica o de cambiar una firma electrónica y bueno en el SAT ir al SAT y hacer una firma electrónica y bueno por hasta las noticias que tengo es que hay un pequeño cuestionario esto surgió a partir de este año también más o menos por agosto o septiembre este que es este que te hacen un cuestionario para darte la fiel y pues si a la computadora o si las respuestas que tú diste no les parecen este lógicas o demás pues simplemente te bloquean la firma electrónica y ya no tienes acceso a firma electrónica y sabemos que ahorita sin firma electrónica pues una empresa prácticamente no puede trabajar no puede no hay forma de hacer negocios no no puedes sacar tus sellos digitales por lo tanto no puedes hacer este dar comprobantes digitales este no puedes hacer cambios de domicilio no puedes dar vuelta a tu ¿cómo se llama? no puedes dar vuelta a tu buzón tributario no puedes hacer movimientos ante el IMSS todo eso ¿no? todos esos etcéteras que también nos deja un poco de incertidumbre que también esos cuando tengan eso pues también acercarse a la Provecon para que los ayude oye tengo este asunto y el SAT nada más no me da mi firma me rechazaron y me la bloquearon y bueno y buscar la forma ¿no? este pero bueno ¿qué nos espera 2019? pues sí dice Miguel vamos a darle vamos a a convertir en el SAT pero vamos a luchar vamos a tratar de llegar a esas metas quiero ganar más dinero quiero tener más clientes quiero vender más para los que venden quiero quiero bajar de peso ¿cuándo? porque es muy fácil de decir yo voy a bajar de peso en 2019 ¿cómo? ¿cuándo? ¿qué vas a hacer para llegar a eso? este porque todos todos hacemos este propósitos ¿no? todos este todos queremos este un todos queremos ser más flacos todos queremos ganar más dinero todos queremos coche nuevo todos queremos comprarnos una casita todos queremos viajar este pero ¿qué hacemos? ¿cómo le ponemos le ponemos nombre? no le ponemos fecha no le ponemos ¿cómo voy a llegar a eso? ¿qué tengo que hacer yo para llegar a donde yo quiero llegar? eso eso es lo que nos falta y es algo a lo que los invito para que primero Dios el año que entra en estas fechas que hagamos una plática igual digamos ¿qué nos dejó 2019? y podamos hablar este de puras cosas buenas de puras cosas positivas de que de que tuvimos de que mejoramos en nuestro negocio que mejoramos en nuestras relaciones con nuestra familia de que tenemos más armonía tenemos este más prosperidad que no necesariamente es dinero este todo eso tenemos que 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 darnos un poquito el el gusto de hacer eso ¿no? ustedes ¿qué más? este Miguel y Externo ustedes ¿qué qué qué creen qué esperamos para 2019 ¿qué queremos en 2019? yo tengo metas este digo estamos en eso quiero crecer crecer como persona crecer como como profesionista no sé este ustedes ¿cómo cómo les pinta este 2019? espero que pinte bonito para todos esperemos que que los cambios que vengan que estas este nuevas leyes que que estos cambios y estas modificaciones que esperamos y que sabemos que van a ver tanto a las leyes fiscales posiblemente a leyes laborales posiblemente a seguridad social que todos estos cambios sean para el bien de todos esperemos que que se le dé alguna solución ya a la a lo que viene a la bomba que viene en estos años del sistema de pensiones en nuestro país sabemos que que las AFORES no fueron la solución que esperaban no fueron no funcionaron de la manera que se esperaba a fin de cuentas el ahorro voluntario no fue no ha habido mucho ahorro voluntario en las AFORES entonces no sé este si tenemos mucha incertidumbre pero esperemos que que las cosas sean bien ¿no? y yo creo que si tenemos que ser positivos y yo creo que si tenemos que que ver para adelante con una sonrisa estemos o no de acuerdo con lo que viene con los cambios que se estén haciendo con todo lo que podemos o no estar de acuerdo pero a fin de cuentas lo importante es la actitud que le pongamos la forma en la que vamos a tomar ese ese camino y esa y esas nuevas reglas del juego y si lo hacemos con buena actitud y positivos y buscándole lo bueno a lo que venga seguramente nos va a ir muy bien a todos y vamos a tener esa armonía y lo importante es no perder la armonía es no perdernos nosotros mismos ¿no? no perder nuestro nuestro buen humor nuestro buen trato a los demás nuestro respeto hacia los demás este y bueno ¿qué más les puedo yo yo decir que pues finaliza este año y bueno quiero finalizar con algo como yo siempre finalizo con un anul con un comercial ¿no? que ya no sé si todos los que estamos aquí presentes estemos afiliados al ANAFINET si tengamos si hayamos renovado nuestro ya nuestro nuestra afiliación yo oportunamente ya estoy creo que hasta 2019 si estoy equivocado avísame este pero creo que yo ya ya estoy listo para ANAFINET 2019 este hay que renovar nuestra membresía a todos los que no estén afiliados los invito a formar parte de esta comunidad ANAFINET este que somos todos que todos los días hacemos todos tratamos de difundir esta cultura fiscal de aprender más de estudiar más entonces si los invito a formar parte de la ANAFINET de que nos veamos en octubre en la reunión de Oaxaca va a haber una reunión en enero a la que yo probablemente no asista en Playa del Carmen la reunión la reunión directiva ANAFINET y en octubre de nuevo del año que entra en Oaxaca que va a ser la convención ANAFINET en Oaxaca entonces espero pues les los invito a todos a que se a que se se afilien si no están afiliados a que se reafilien ahorita en el proceso de reafiliación a ANAFINET y bueno no queda más que agradecerle a este año faltamos mucho en el aula en nuestro programa espero que este año que viene poderles cumplir cada dos semanas la verdad es que de repente los compromisos y las juntas de trabajo que normalmente los viernes yo siempre los he tenido libres y por eso me gustaba este horario de viernes a las 10 resulta que de repente todo mundo te cita para el viernes a las 9 y a las 10 y a las 11 es complicado pero esperemos verlos aquí el próximo el próximo año en enero empezar el primer viernes de enero buscar un tema bonito y ver que viene porque digo para los que están yo ya no toqué el tema del impuesto a las bebidas a las bebidas alcoolicas que hubo en el Estado de México pero que ya fue de otra charla y bueno señores pues muy feliz 2019 a todos muchas gracias por escuchar este monólogo quería un poco que se hiciera como una especie de diálogo esta vez no se pudo que todos estuviéramos compartiendo opiniones y puntos de vista pero bueno les agradezco mucho escuchar que me hayan escuchado y nos vemos el próximo año con más de esta en el aula y bueno pues yo me despido quedo con ustedes y bueno muchas gracias a todos y nos vemos el año que viene hasta pronto con más de esta Gracias.